Muy bien, ¿qué está lanzando por estos días? Una canción, dos canciones, un trabajo completo, está preparando un lanzamiento. Cuéntenos sobre este nuevo proyecto, el cual Mariana López quiere presentarle a Colombia del Mundo. Sí, señor. Actualmente, digamos, este año uno de los propósitos es eso, poder empezar a trabajar en este nuevo proyecto. Y, bueno, ahorita estoy grabando covers, estoy grabando en estudios y diferentes cosas para subir y que la gente me pueda observar, me pueda mirar en este nuevo proyecto, a ver qué tal le parece, que me conozcan en este nuevo proyecto. Entonces, como que me ha, o sea, ha sido muy bueno toda la aceptación de la gente, le ha gustado mucho. Muy bien, ¿y arrancas con una sola canción o tienes ya listas dos, tres más? Sí, ahorita, bueno, ya tengo como dos para sacar, digamos, creo que este viernes que viene vamos a lanzar, Me Vas a Extrañar. También es grabada como versión, como banda, pero pues otra vez lo mandé, lo pasé a mi estilo, a mi, sí, a mi versión. Claro. Entonces, también para que estén muy pendientes todos de los lanzamientos que se vienen, porque se viene muchísima música. Muy bien. ¿Y Puño de Diamantes ya tiene video o está en el proceso de fabricación? No, Puño de Diamantes salió hace 15 días aproximadamente y ya tiene su video, ya lo pueden encontrar en mis redes sociales y ya está subido ahí para que lo miren. Ok, ¿y me vas a extrañar cómo dice la canción y quién es el compositor? Bueno, me vas a extrañar, no sé quién es el compositor, pero sé que la grabó originalmente una banda mexicana y pues yo la pasé como una oración más romántica, digámoslo así. ¿Y cómo dice esa? Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Muy bien, Marianita. Muy bien, Marianita. Bueno, proyectos que vienen los próximos días, ya el mes de febrero esto va muy rápido, ¿qué viene ahorita para este acercamiento de mitad de año? Sí, la verdad, este año se está pasando súper rápido y estamos como intentando aprovechar el mayor tiempo posible al máximo, entonces bueno, como te dije, más lanzamientos para que la gente los vea y me conozcan en este género. Bueno, ahorita se vienen, bueno, ahorita se vienen pues festivales que estamos mirando a ver lo que se viene, se viene digamos en mitad de año que es las fiestas allá en Villavicencio que es el torneo internacional del Joropo. ¿Y me invitas? Ay, claro, tú invitado y obviamente todos los del canal, los seguidores del canal para que vayan, todos los cibernautas que nos están viendo, que siempre siguen a OZ Producciones, es muy chévere todas las fiestas y van muchísimos artistas, hay todo, hay coleo, hay mucha gastronomía, hay mucha música, muchos cantantes, hay de todo, entonces es muy chévere y es muy chévere para que uno vaya con la familia, con los amigos, entonces. Ok, si alguien está interesado en traerte a la ciudad de Bogotá por decir algo, o a Cali, o a Medellín, con toda tu banda, ¿a qué número telefónico se contactan? ¿O las siguen en redes sociales también? Sí, bueno, les voy a decir mis redes sociales, en Facebook aparezco como Marianita López Music, en Instagram como arroba Marianita López Music y en YouTube como Marianita López Prieto y ahí en las redes pues obviamente van a mirar todos, lo que yo hago, lo que subo, todo. Entonces, y pues para hacer contacto conmigo, ahí también igual en las páginas está el número telefónico o el correo donde pueden contactarme, 311-511-91-11. Ahí pues por WhatsApp, ahí les va a atender pues una persona de mi equipo de trabajo para que, o quizás mi mami, ese número creo que lo maneja mi mamá, entonces pues ahí pueden hacer el contacto y para que estemos ahí. Muy bien, aquí aparece el número telefónico para que puedan contactar a Marianita López, gran talento de nuestra música latinoamericana que ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y que se despedirá cantando, por supuesto, alguna de las canciones que ella tenga bien, entregarle a todos nuestros cibernautas. Así que mejor que un puño de diamantes que es una canción romántica bastante bonita y aparte de ser bonita es bastante de despecho, esta canción es bastante fuerte. Marianita, muchas gracias por estar con nosotros, qué gusto, qué placer poderle saludar y bienvenida por siempre al canal OZ Producciones. No solamente a esta altura de tu edad, sino cuando ya hayas conquistado, si Dios lo permite, algún Grammy latinoamericano. Gracias Donato por su aprecio y su cariño, por sus palabras. Bueno, ojalá Dios me permita poder llevar mi música y mi talento a diferentes partes y que mucha gente me conozca, que es como que mi mayor sueño en mi vida. Y gracias por recibirme aquí, fue un gusto para mí poder estar aquí contigo y bueno, los voy a despedir cantando un poquito. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido subornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo y que sus detalles se vuelvan cadena de tus emociones para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio, ya ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo al dueño de mis fantasías. Excelente, Marianita. Ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. No olviden seguirla y siempre estar pendiente también de nuestro canal para novedades musicales, de la parte cultural, de la música latinoamericana, del deporte y todo lo social. Todo lo que tenga que ver con las cosas buenas para el mundo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!